Érase una vez un bosque, en donde el sol brillaba muy alto y muy fuerte. Ahí vivía un cuervo, que tenía mucho calor, pues era un verano muy caluroso. El cuervo tenía mucha sed. Debido al calor, su garganta se había vuelto muy seca. Buscó por todas partes para encontrar agua, pero no la encontraba por ningún lado. Ya estaba muy cansado de volar, se sentía débil y estaba buscando agua con esperanza. Desafortunadamente, no había rastro ninguno del agua. Mientras buscaba, el cuervo encontró una olla, e inmediatamente el cuervo voló con gran esperanza hacia esa olla. Como el cuervo estaba sediento, miró dentro, pero el nivel del agua era tan bajo que no lo podía alcanzar. Todas sus expectativas se habían desaparecido. El cuervo se sintió triste por no poder beber el agua, pero no quería dejarla así. Y comenzó a pensar qué podía hacer utilizando todo su cerebro. Inmediatamente, el cuervo tuvo una idea. Entonces, la puso en acción. El cuervo recogió unas piedras encontradas alrededor y las dejó caer a la olla una por una. Al hacer esto, el nivel del agua iba subiendo. El cuervo logró beber suficiente agua y finalmente dejó de tener sed. Entonces, el cuervo se sintió muy feliz y se fue volando por el cielo. La moraleja de la historia es, donde hay voluntad, hay un camino. Si alguien intenta alcanzar su objetivo sin aceptar la derrota, podrá llegar al éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! Hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye-bye.